Hoy me despido con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete el espacio para no sentir tus pasos Vete el silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Póngale sabor Música Oye, nada más que curión Un grupo interno Música Música Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Música La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Música Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Música Escucha, I love you bien Música 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 Perdóname, si te lastimé Perdóname, solo a ti te amé Y por mi error, te perdí Ay, que dolor, confiendo yo Música 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 Dame, 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 dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Música Perdóname, solo a ti te amé Por mi error, te perdí Ay que dolor, hoy siento yo Música Dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Música Dame, dame, dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor Música Música Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Música Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Música Bésame, un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No, no, no No, 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 no Mis labios te reclaman, oyenme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso ¡Suscríbete! 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 La ley 7 de Enrique Fortunato Esto no va bien, ya que te rompí, yo de ella me emborraché Pero no me dejaste doler Dime, por qué será que todo se valora Cuando ya no lo tienes y no hay chance De volverlo a conseguir Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde Tengo que ir para olvidarte, si a la luna o a Marte Dime dónde, que Nueva York o a México o a dónde Tengo que ir para curarte, la locura de amarte Dime dónde puedo comprar un equipo de tapón Una goma mágica, pa' borrarte de mi corazón Sabes, 60 minutos de cada hora, yo me lamento de que sea tarde Me arrepiento del adiós Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde Tengo que ir para olvidarte, si a la luna o a Marte Dime dónde, si a la luna o a Marte Dime dónde, si a la luna o a Marte Dime dónde, tengo que ir para curarte Cuál millón de lágrimas, si a la luna o a Marte Dime dónde, mi amor, dime dónde Dime dónde Tengo que ir para olvidarte Olvidarte Dime dónde, mi amor, dime dónde 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 ¡Suscríbete al canal! Otra vez Y esto se va hasta Knerke Con el infamoto Johnny Y la nueva era ¡Gócenla! Y la dinastía Ventura Mauricio Isolido Gadison Y Camden, New Jersey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como la toca Oscar Discomóvil Tega Y Jessica Suárez ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Óyeme Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses, quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente, como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso Mis labios te pido nada más que eso Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente, como ayer Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 Gracias por ver el video. 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 Y para el video. Y... 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 que estoy suspirando porque se fue, pero si ya no quiere volver, quiero decirle una y otra vez, que me quedé llorando, que estaré esperando, a que pronto ella quiera volver, pues ya se fue, pero tal vez ya no volverá, mi corazón por ella morirá, mi vida será, consumiendo cada día más, pues ya se fue. Grupo Super Kids Grupo Super Kids A través de mi ventana, veo tu llegada, eres el sol, que alumbra mis mañanas, belleza de tu alma, refleja tu mirada, y por tu amor, daría lo que fuera, y me pierdo en ti, cuando tú me amas, me gusta estar cerca de ti, cuando tú te marchas, me muero si no estás aquí, aquí conmigo. Soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Y este es el estilo y el sabor. A través de mi ventana, veo tu llegada, eres el sol, que alumbra mis mañanas, y me pierdo en ti, cuando tú me amas, me gusta estar cerca de ti, solo que estoy en ti, cuando tú te marchas, me muero si no estás aquí, aquí conmigo. Soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Soy tu amor romántico, no es amor de plástico, soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Mi mejor melodía. Soy tu amor romántico, eres la poesía, mi querido. Estoy muy lowoltísima, mi mejor melodía. ¡Gracias por ver este vídeo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo quiero que seas... Y ahí va... Para el poderoso Femi... Y su chaparra Erika Contreras... Ay corazón... ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me volví enamorar... Me la paso pensando en vos... Ya no quiero estar mal... Tengo miedo a la realidad... Solo aléjate mi vida... Que esto es una fantasía... Que esto es una fantasía... De poder empezar a olvidar... Quieres una dulce niña... Y eso se va... ¡Eso! 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 Me volví enamorar... Me la paso pensando en vos... Ya no quiero estar mal... Tengo miedo... Tengo miedo a la realidad... Solo alejate mi vida... Esto es una fantasía... Llevo de empezar a olvidar... Tienes una dulce niña... Solo alejate mi vida... Déjate mi vida, que esto es una fantasía, debo de empezar a olvidar, que no es una dulce niña. La ley 7, de Enrique Fortunato. Esto no va bien, ya que te rompí, yo de ella me emborraché, pero no me dejas de doler. Dime, por qué será que todo se valora, cuando ya no lo tienes y no hay chance, de volverlo a conseguir. Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde, tengo que ir para olvidarte, si a la luna o a Marte. Dime dónde, en Nueva York, en México, adónde, tengo que ir para curarte, la locura de amarte. Dime dónde puedo comprar, un equipo de desamor, una goma mágica, pa' borrarte de mi corazón. Y sabes, 60 minutos de cada hora, yo me lamento de que sea tarde, me arrepiento del adiós. Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde, tengo que ir para olvidarte, si a la luna o a Marte. Dime dónde, siendo mayor a México, adónde, tengo que ir para curarte, la locura de amarte. Dime dónde, mi amor, dime dónde, tengo que ir para olvidarte. Dime dónde, olvidarte, por olvidarte. Dime dónde, mi amor, dime dónde, dónde, dónde yo iré, por olvidarte. La ley 7, de Enrique Fortunato. La ley 7, de Enrique Fortunato. Señor de los cielos Por favor escúchame Ella se fue y yo Durándome querés No hay sol ni luna llena Para mi vida sufriendo estoy Me baja tu calor Mi noche fría Y me borracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarrar Neto posible Olvidar tu partida No hay sol ni luna llena Señor de los cielos Por favor escúchame Ella se fue y yo Durándome querés No hay sol ni luna llena Para mi vida sufriendo estoy Me baja tu calor Y me borracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarrar No hay sol ni luna llena No hay sol ni luna llena No hay sol ni luna llena Olvidarla Odia Django 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko ORIO JUNGLE ¡Suscríbete al canal!